Con más de 2 millones de contagios de coronavirus confirmados y más de 113.000 muertes, gran parte de los Estados Unidos se ve hoy en la disyuntiva de seguir los planes de vuelta a la normalidad que impulsa el presidente Donald Trump o volver a la prudencia. La situación se ha complicado porque en muchos estados, todos ellos en distintas fases de normalización, siguen aumentando o ha habido un repunte de los casos en lo que va del mes, según los datos que recopila de modo independiente la universidad Johns Hopkins, que muchos expertos consideran conservadores. De hecho, en la última semana, las cifras de nuevos casos han vuelto a dispararse en más de un tercio de los estados. Alaska, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte y del Sur, Dakota del Norte y del Sur, Florida, Georgia, Hawaii, Kentucky, Michigan, Nevada, Nuevo México, Oklahoma, Oregon, Utah, Vermont y Washington. En otros siete estados los contagios se han estabilizado y en los 24 restantes las cifras se mantienen a la baja, lo que a la pandemia ha permitido seguir relajando en ellos las medidas de confinamiento y cierres de empresas decretadas para contener el avance del virus. El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que en mes y medio habrá más de 145.000 muertes en Estados Unidos.